La patria espera por ti muchachos, no lo pienses más, la patria no precisa que pienses, esto es nuestro Vietnam. Por Artigas, que por culpa de los porteños terminó en Paraguay desguasando caballos con el negro Encina. Por Varela, quien jamás habló de guardapolvos y siempre fue miliquero. Por los campeones del 30, el mando del Mariscal. Por Alza Bendy, otro milico que venció a los porteños en su Copa América. Por el dulce de leche, el mate, los bizcochos, el fútbol de botones, el bypass y los celulares Nokia con pantalla de plasma y el ringtone de la cumpercita. Por Cacho, que es de ellos y nunca se hicieron cargo. Por el golero de Cacho, por los perros y marrones que defendieron la patria. Especialmente el de China Zorrilla, que no era cimarrón, pero murió en la fauce de un dojo argentino. Todo masticado como si fuera un can de pobre. Por Seth Granger, que eligió ser uruguayo hace 20 años y ya casi sabe hablar español. Porque fuimos, somos y seremos siempre la Suiza de África. Por la garra charrúa, por el candote. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los morenos del corazón. Arranquen ustedes los hijos europeos, vamos después.